capítulo 2 ley 1 que es una teshuva como explicamos en el capítulo 1 arrepentimiento o retorno pleno este se trata de la persona que llegó a sus manos a la circunstancia algo con lo cual transgredió y puede está en su poder transgredir de vuelta y sin embargo se apartó y no hizo por cuanto hizo teshuva porque no hizo lo que podía hacer porque se arrepintió de lo que hizo mal no por temor o sea porque una persona lo estaba asustando y no por debilidad de sus fuerzas cómo funciona por ejemplo una persona que tuvo relaciones con una mujer que tiene prohibido tener relaciones y después de tiempo se encontró a solas con ella y continúa amándola y tiene todavía fuerzas en su cuerpo y se encuentra en básicamente las mismas circunstancias de las que transgredió anteriormente y sin embargo se apartó y no transgredió esto lo que se llama un balteshuva que la traducción literal de balteshuva significa maestro de la red del retorno o del arrepentimiento y este es un balteshuva pleno una persona que se arrepintió en forma plena y esto es lo que dice el rey salomón recuerda a tu creador en los días de tu juventud hasta que no vengan los días malos sean los días de tu ancianidad y lleguen los años en los cuales digas ya no tengo más deseo o sea cuando hay que recordar a dios cuando hay que hacer teshuva cuando sea joven tengas las fuerzas para la práctica hacer lo que hiciste antes mal etcétera y sin embargo no lo hagas por supuesto y si la persona no retornó excepto en los días de su ancianidad en cuyo caso ya no puede hacer lo mismo que hacía etcétera y en un momento que no puede hacer aquello que hacía antes a pesar de que no es una teshuva un retorno virtuoso elevado sin embargo sirve y es un balteshuva es un maestro de la teshuva pero ya no es gemura ya no es pleno incluso si la persona transgredió durante toda su vida y después se arrepintió en el día de su muerte y murió arrepentido todos sus pecados son perdonados por cuanto está escrito hasta que no oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y retornen las nubes después de la lluvia que esto se refiere al día de la muerte aprendemos de aquí que si la persona recordó a su creador y retornó antes de morir le es perdonado 2 y en qué consiste la teshuva el arrepentimiento consiste en que abandone el pecador su pecado y lo quite de su pensamiento y se comprometa en su corazón de no volver a hacerlo por cuanto está escrito que abandone el malvado su camino etcétera y también que se arrepienta por el pasado por cuanto está escrito porque después de que hice retorno ni jant y me arrepentí y que testifique sobre él quien conoce las cosas ocultas dios mismo que no va a retornar a este pecado nunca más por cuanto está escrito y no dirá más nuestro señor lo que hay no sea dios mismo no va a decir más que estas son las acciones de nuestras manos y la persona debe confesarse con sus labios a verbalizar y decir los asuntos que comprometió se comprometió en su corazón 3 toda aquella persona que se confiere con palabras pero no se comprometió en su corazón abandonar el pecado esto es igual que una persona que va a una micve a un baño ritual para purificarse de alguna impureza y sin embargo tiene un objeto impuro en sus manos que el baño ritual no le sirve hasta que eche de sus manos el ser es la palabra literal es un animal impuro y también está escrito una persona que reconoce y abandona va a tener misericordia de dios y la persona debe detallar el pecado por cuanto está escrito esto es un versículo que le dijo moshe a dios tras el pecado del besorro de oro por favor pecó este pueblo un pecado muy grande hicieron para ellos un dios de oro evidentemente hay que detallar el pecado 4 de los caminos de la teyuvá del arrepentimiento el retorno es que la persona que está retornando clame siempre frente a dios con lloros y con súplicas y haga tzedakah caridad de acuerdo a su capacidad y se aleje muchísimo de aquella cosa con la cual pecó y que cambie su nombre es decir yo soy otra persona y no soy la misma persona que hizo aquellas acciones y cambie sus acciones todas para el bien y para un camino recto y se vaya al exilio de su lugar porque el exilio expía los pecados por cuanto el exilio genera que la persona esté subyugada y sea humilde y rebajada 5 una gran alabanza para la persona que hace teyuvá que retorna que se confiese en público y haga saber sus pecados a ellos y revele sus transgresiones que hizo entre él y sus prójimos hacia otros y les efectivamente pequé a fulano y le hice así y hasta le hice tal y cual cosa y aquí hoy yo retorne y me arrepiento y toda persona que es soberbia y no hace saber sus pecados sino que los oculta su arrepentimiento no es completo su teyuvá no es plena por cuanto está escrito a la persona que cubre sus pecados no va a tener éxito en qué caso se aplica esto de que hay que publicar sus pecados en los pecados las transgresiones que la persona hizo entre el hombre y su prójimo pero las transgresiones que la persona hizo entre el hombre y dios no necesita publicarse a sí mismo y de hecho se considera una arrogancia si la persona los publica y los revela a todo el mundo porque muestra que la persona no está avergonzada así yo hice este y aquello no estás avergonzado sino que la persona tiene que retornar frente a dios bendito sea y detallar sus pecados frente a él confesarse sobre ellos frente a muchos sin detallar en forma simple sin detallar no dice exactamente qué es lo que hizo puede decir es pecado frente a dios pero no tiene que decir exactamente qué hizo y es muy bueno para él que no se revele su pecado que hizo entre el hombre y dios por cuanto está escrito dichoso es la persona que cubre sus transgresiones hechas a propósito y cubre sus transgresiones sin intención 6 a pesar de que el retorno y el clamor siempre es bueno en cualquier momento del año sin embargo en los 10 días entre rollo janá el primer día del año el primero de tijay y yom kippur el día de perdón el 10 de tijay en esos días es mejor todavía y es aceptada inmediatamente por cuanto está escrito busquen a dios cuando él se encuentra cuando se encuentra en esos días así dice el talmud en qué caso decimos esto en un individuo que en estos 10 días es mucho más aceptada la tijubá al retorno que en los otros días pero en una congregación todo tiempo en cualquier momento del año que hacen tijubá que retornan y claman con el corazón completo son contestados por cuanto está escrito como dios tu señor o sea quien es cercano a dios tu señor como todos aquellos que lo llaman a él 7 el día del perdón yom kippurim es un momento de arrepentimiento y retorno para todos tanto para el individuo como para la congregación y es el final digamos la completitud del perdón y las disculpas de dios para el pueblo de israel por lo tanto todos están obligados a hacer tijubá a retornar ese día y a confesarse en el día de yom kippurim en el día del perdón y es un precepto de confesión el día de yom kippur cuando empieza ese precepto desde el día anterior a yom kippur al día del perdón antes de comer porque no vaya a ser que la persona se termine atragantando durante la comida antes de confesarse entonces incluso antes de comer la última comida antes del día del perdón que es un día de ayuno la persona ya tiene que es una mitzvah ya tiene que confesarse y a pesar de que se confesó antes de comer vuelve a confesarse la noche misma del día del perdón y vuelve a confesarse durante la mañana y en la plegaria adicional musaf y en la plegaria de la tarde también y en la última plegaria de yom kippur que es la plegaria que cierra nehila se llama todo el día de yom kippurim el día del perdón y cómo se confiesa en qué momento del rezo se confiesa un individuo después de su rezo tefilá en este contexto y lo vamos a estudiar mucho más ampliamente las leyes de tefilá se refiere a las bendiciones que la persona dice frente a dios directamente como dice el talmud que abdekamemare como un sirviente frente a su maestro directamente hablando con dios no en toda la estructura que está alrededor de esas bendiciones entonces después de esas bendiciones la persona se confiesa y aquel aquella persona que está guiando a toda la congregación en el rezo en medio de su rezo en la cuarta bendición como va a ser explicado en otro lugar 8 la confesión que acostumbran a decir todo el pueblo israel es pero nosotros como dijimos anteriormente jatanu o vinu payanu jatanu son pecados sin intención avinu son pecados con intención pero porque la persona no pudo aguantar no lo hacía a propósito no podía aguantar a pesar de que sabía que estaba mal y payanu significa pecados que la persona hizo a propósito para enojar a dios y este es el asunto central de la confesión las transgresiones que la persona se confesó sobre ellas en un yom kippur un día del perdón vuelve a confesarse sobre ellas en el próximo día del perdón o en otro día de perdón a pesar de que continúa con su retorno con su arrepentimiento digamos por cuanto está escrito porque mis pecados yo voy a hacer saber y mis transgresiones están frente a mí siempre 9 ni teshuvah ni el arrepentimiento y retorno ni yom kippurim ni el día de perdón expían excepto las transgresiones que están entre el hombre y dios que la persona hizo frente a dios por ejemplo una persona que comió algo prohibido o una persona que tuvo relaciones en forma prohibida y este tipo de cuestiones con una persona prohibida pero las transgresiones entre el hombre y su prójimo por ejemplo una persona que le dañó a su prójimo una persona que maldijo a su prójimo le robó y este tipo de cuestiones no son perdonadas para él nunca hasta que le dé a su prójimo aquello que le debe dar y lo apacigüe son dos cuestiones acá por un lado pagar lo que uno corresponde lo que corresponde pagar y por el otro lado pedir perdón apaciguarlo a pesar de que la persona le retornó el dinero que le debe al otro tiene que apaciguarlo y pedirle perdón incluso si la persona no molestó a su prójimo sino solamente con palabras le dijo alguna cosa que no correspondía decirle etcétera lo insultó tiene que apaciguarlo y tiene que pedirle perdón hasta que el otro le perdone si el prójimo no quería perdonarlo entonces aquella persona que pecó frente a su prójimo tiene que traer una fila de tres personas de los conocidos del prójimo y pedirle a él que lo perdonen las tres personas le piden a quien pecaron que perdone al pecador si no se apaciguó a ellos y la persona no quiere perdonar entonces hay que traer una segunda vez y una tercera vez tres amigos digamos no quiso entonces ahí lo puedes dejar y que se vaya y aquel que no perdonó él se transforma en el pecador y si se trata de su maestro maestro significa como ya estudiamos rabo y muva con maestro que lo iluminó a la persona le enseñó la mayoría de las cosas que sabe y el estudiante pecó frente a su maestro entonces tiene que ir incluso mil veces y pedirle perdón hasta que el maestro perdone 10 está prohibido para la persona ser cruel y no apaciguarse sino que la persona tiene que ser fácil de apaciguarse y duro sea difícil para enojarse y en el momento que le piden un pecador frente a él que lo perdone debe perdonar con el corazón completo y con un alma dispuesta e incluso si lo hizo sufrir y le pecó muchas veces no debe vengarse y no debe guardar rencor y este es el camino de la semiente de la descendencia de israel del pueblo israel y su corazón puro pero los idólatras que son de corazón incircunciso no son así sino que su enojo está guardado por siempre y también está escrito que los giboinim un pueblo de la antigüedad de la época de shaul amelech dovid amelech el rey jaúl el rey david etcétera por cuánto ellos no perdonaron al rey jaúl que mató muchos giboinim y por cuánto ellos incluso años después no fueron apaciguados por el rey david no aceptaron las disculpas del rey david sobre ellos está escrito que los giboinim no son de bené israel no son parte del pueblo de israel esto está en el segundo libro de shmuel el capítulo 21 el versículo 2 11 si una persona pecó a su prójimo y ese prójimo se murió antes de que le pida disculpas debe traer 10 personas pararlas frente a la tumba y decir frente a ellos he pecado a dios el señor de israel y a fulano éste e hice tal y cual cosa hacia él y si le debía dinero se lo debe devolver a los herederos y si no lo conoce no le conoce a esta persona herederos debe dejar este dinero en el juzgado y confesarse después el juzgado se lo da a los herederos si los conoce y si no hay herederos o no los conoce etcétera el juzgado puede hacer lo que juzgue correcto con ese dinero